Mira, antes te hubiera costado el vestidito 39,99 y ahora con las rebajitas que tenemos hasta el 70, serían 15,99. Situaciones como estas se repiten en todos los comercios hoy. Y es que como cada uno de julio comienzan oficialmente las rebajas. Nosotros que ya llevamos más tiempo porque empezamos la semana pasada. Mucha gente viene ya por cositas más arregladitas para la feria. Con este adelanto de los descuentos se consigue evitar la avalancha de clientes como ocurría antaño, cuando el primer día de rebajas era incluso peligroso ir de compras. Sin embargo, en la actualidad continúa siendo una jornada en la que todos salen a la calle a la búsqueda de buenos precios, aunque también es importante fijarnos en la calidad del producto. Pues hemos empezado despacito, pero bueno, esperemos que vaya subiendo la intensidad. A la hora de comprar, hay quienes salen a mirar con un presupuesto fijo. Pero vamos, que se gasta lo que se puede nada más. Cada uno dentro de lo que puede, pues eso es lo que gasta. Otras que buscan algo para regalar. Lo vestidito para mi peque, que va a ser un añito el mes que viene. Y hay preciosidades aquí. Y también nos encontramos a quien a pesar de su corta edad tiene muy claro lo que necesita. Calcetines. Lo ideal para ir de rebajas, según la oficina del consumidor, es hacer una lista de lo que necesitamos y marcar un presupuesto de hasta cuánto podemos gastar. Con tanta oferta es fácil caer en la tentación de tirar de las tarjetas de crédito. Ahora mismo ropa para la feria, para los días de feria, cositas de lunares y ropitas más arregladas. De una forma o de otra, lo cierto es que los malagueños gastaremos una media de 96 euros desde hoy hasta el 31 de agosto, que finaliza el periodo de rebajas.